¡Uepa, ya! En el campo, junto a mi dulce amada Con mis sueños y su tierna mirada En el campo, junto a mi dulce amada Con mis sueños y su tierna mirada En la inmensa soledad Vivimos un puro amor Bajo los rayos del sol Cantamos esta canción En la inmensa soledad Vivimos un puro amor Bajo los rayos del sol Cantamos esta canción ¡Uepa, ya! ¡Uepa, ya! ¡Uepa, ya! ¡Uepa, ya! ¡Uepa, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y su tierna mirada en la inmensa soledad, vivimos un puro amor bajo los rayos del sol, cantamos esta canción. En la inmensa soledad vivimos un puro amor bajo los rayos del sol, cantamos esta canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.